Saludos amigos de YouTube Bueno, estoy acá en Bucalpa Acabamos de editar una clínica Una masterclass Y bueno, como verán no tengo guitarra en este momento Pero sí les voy a hablar Bueno, acá está la guitarra Sí, acá está la guitarra Les voy a hablar de una pregunta que me hicieron hoy en la masterclass Muy interesante acerca del modo locrio Y en general de los modos Es interesante recordar que en el tema de la música En el tema de los modos, sobre todo Para la improvisación de la guitarra en general Y también otros instrumentos Pero en el caso de la guitarra eléctrica Y sobre todo la guitarra del rock El modo locrio no es tan común Aquí en el enlace verán algunas tablaturas Algunas pentagramas del modo locrio Que es el séptimo modo de la escala mayor Entonces hoy día me hicieron en la masterclass Una pregunta acerca del modo locrio Y cómo se podía utilizar en la música en general Pero esta vez orientado en lo que es el rock Bueno, canciones en modo locrio en el rock Hasta donde yo sé, no hay Hay riffs, hay secciones donde se utiliza el modo locrio Pero no es muy utilizado Hay algunos modos que se utilizan más Como por ejemplo el modo mixolidio Los modos tradicionales como el dórico, el mixolidio El modo menor o el aéólico Y otros modos Pero el modo locrio es muy raro que se utilice En el rock generalmente Hay secciones Hay por ejemplo en el caso de Joseph Reani Ha intentado y ha hecho algunas canciones con el modo locrio Pero hay secciones, no temas completos Entonces, chicos Mi principal recomendación con respecto a los modos Obviamente acá arriba está el enlace De cómo se utilizan los modos Y alguna aproximación a los modos Le copio acá arriba Los modos uno por uno Ya lo he hecho, he hecho dos videos O hasta tres, cuatro videos de los modos Pero en el caso de algunos modos Como en el caso de este video El modo locrio No se utiliza mucho La pregunta fue muy buena De hecho que hay algunos riffs De grandes bandas Que se utilizan este modo Bueno, mi nombre es Keion Bia Y este es mi comentario